El Colegio Liceo de los Andes brindó a la comunidad de padres de familia la conferencia salud mental, la cual hace parte de la agenda académica programada por la institución para este año. En las instalaciones del Coliseo de Deportes del Colegio Liceo de los Andes, se realizó una conferencia dirigida a los padres de los estudiantes y comunidad en general. La intención de este espacio es poder brindarle herramientas a las familias para poder fortalecer todo el componente psicoafectivo de los niños y adolescentes, casi siempre en los temas de salud estamos preocupados por lo que es la nutrición, por las vacunas, cuando los niños se nos enferman a nivel físico, pero todo lo que tiene que ver con el tema emocional de las crisis que ellos van afrontando a lo largo de sus etapas, como papás hay momentos que nos vemos como en aprietos, de cómo poderles ayudar a ellos a afrontar esas situaciones que pueden ser simples, pero que a veces desde la percepción de los niños y de los adolescentes, pues es difícil a veces poder tener elementos para eso. Esta conferencia hace parte de las tres agendadas para el año académico, las cuales tienen una finalidad. Como familias estamos convocados a poder irnos como fortaleciendo en esas prácticas de crianza, de que ellos también sientan ese apoyo de parte de nosotros, y consideramos que en esta oportunidad trabajar el tema de la salud mental, pues es también vital pensando en la formación de nuestros niños. La conferencia, cómo cuidar la salud mental de nuestros hijos, estuvo dirigida por Leonardo Ajaslava, la cual estuvo de puertas abiertas. De las que no solamente participen nuestros padres de familia, sino que también hayan personas de la comunidad de UGA en este tipo de conferencias, porque consideramos desde el enfoque que le hemos dado como institución, que es un espacio que nos ayuda a construir ciudades, y sobre todo lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Esta fue la tercera conferencia de la Gran Escuela de Familias, que cada año realiza la institución educativa Liceo de los Andes, FUNED. William Hurtado, López A, SENS, Noticias Buga.